...por delante. Para mí venía sin carga, porque si venía con carga es un asesino el tipo. Es un homicida. ¿Y qué? ¿Colaron los florentinos? ¿Colaron? ¿Qué? A dirigentes políticos, periodistas, y la verdad... ¿Qué te enseñan? No, como no, gracias por invitarme. No, está te invitada permanentemente, es que... Gracias. Gracias. ¿Seguimos? Hay que poner en marcha... Bueno, bien, para mí ya irá. Ya venía... No, no, no. No. No.